Cuando los precios internacionales estuvieron, digamos, bajando de forma importante, se llegó a acumular en ese periodo hasta 36 Córdoba de descenso en los precios de los combustibles. Pero esto se ha ido perdiendo con los incrementos que han habido. Es decir, a 35 semanas del año ya nosotros estamos casi equiparándonos a los precios que iniciamos al principio del año. A pesar que los precios internacionales no han incrementado en la misma proporción, pues es algo que efectivamente siempre en Nicaragua hemos tenido esa falta de información que no nos permite poder hacer una valoración de qué es lo que realmente está aconteciendo. En comparación a la semana pasada, pues los incrementos fueron para esta semana, en el caso de la Super, de un Córdoba con 78 centavos, la regular un Córdoba con 29 centavos y el diésel 19 centavos. Toda esta situación, en verdad, se ve también para el caso del gremio bastante complicado porque esto que se viene subiendo los precios, abonado al problema que tenemos de, digamos, la situación de la pandemia, ha habido un descenso en la demanda del sector que afecta drásticamente toda esta situación. En los últimos dos años, en los demás insumos, digamos, que se requieren para la operación del servicio, como son llantas, baterías, lubricantes, repuestos y accesorios, ha habido un incremento de entre un 30 y un 40 por ciento que se ha acumulado en los últimos dos años. Efectivamente, eso también tiene su impacto directo, pues, ¿verdad? A pesar de que el combustible siempre ha representado la mayor proporción, digamos, en los costos de operación de un vehículo, de un taxi. Entonces, la situación del sector, igual que muchos otros en la actividad económica que estamos viviendo en este momento, está bastante afectada. De tal manera que hay inclusive algunos compañeros conductores que han regresado los carros porque no tienen capacidad para poder cubrir, digamos, el precio del alquiler y tratar de llevar algo para el sustento de su familia.